hola y bienvenidos a vamos por todas las rachas acá no sé qué capítulo hace mucho que no subo estamos acá en duelo por equipos en extremo voy a ver si me saco los extremos y vamos a jugar con la search bueno con esto que hay que ven acá vamos a ver cómo cómo nos va ya va a pesar ya va a pesar 7 6 en express en express es bueno ese mapa que bueno vamos a cambiar acá esto este vamos a ponerle que es mejor porque acá hay que ser rápidos hay que ser rápido en extremo no hay que hacer otra cosa hay que ser rápido si no tenés un buen ping y una buena rapidez en el arma fuiste bueno a ver a ver a ver amo me voy a sacar un carajo creo que tengo que sacarme enlace r algo así es el ese bicho que va por todos lados cogiendo personas ahora me preparo acá y se me corre el teclado de mierda este es una cagada a ver acá no hay nadie y se escucha como como el como que es fuerte esto de ahí ahí no amor y no morir no morir no morir ojo o te viste no 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 la concha no es arma de mierda o se la coloqué a ver 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 que me van a dar un poco trabado la concha no pero si no vi nadie y ese tipo se hizo un festín con flavio no me va a dar un poco la concha o de atrás me agarran pero che para en un poco genial a ver faking que me para pero se puede ser más tonto no no me puedo mover de respawn o sea Qué respawn de mierda La concha de su madre 1-6 Ah, y me mata Y me mata Se da vueltas a gachi y me mata O sea Qué sorete de persona, boludo Oh Uh Tiraron un pen Qué malotes que son Son muy malos, eh En extremo son muy malos Eh, eh, qué hace campeón ahí, guacho Atención, paquete de ayuda enemigo en el camino Cuidado, cuidado acá Que hay mucha gente acá Oh, era mío, era mío Casi lo mato Dando un poco lag Qué WTF pasó Qué mierda explotó Qué anda tirando bomba A todos lados Me anda a venir atrás, boludo Casi, 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 casi me mata No, te morís un carajo, hijo de puta Oh, pero estoy mal, boludo Espera que pase el tren Atención, UAV de respuesta en el vuelo UAV de respuesta, qué malote también, eh Es malo el chaval Hola, qué le pasa al tipo Y acá hay Oh, no ¿Cuántos había? Mirá, ese se estaba preparando Estaba cogiendo el piso No hay nadie No hay nadie Todo está preparado Allá arriba Acá no hay nadie Te vi el pie Te vi la pierna A ver, a ver, a ver Si ahora retomo un poco Retomo esta mierda No, no, no Uff No sé Vi todos mis recuerdos No, dale En serio La concha de su madre ¿Qué pasa, loco? ¿Qué mierda pasa? Parece a propósito esto No, no, no Que me trabo, boludo ¿Se murió ese tipo? Eh, como, pensé que estaba cubierto Soy un pelotudo Máquina de guerra enemiga Desplegada Máquina de guerra enemiga Qué malote, boludo Ah, es un ACR eso ACR, no sé lo que mierda sea ¿Quién dispara? ¿Cómo carajo sabía que estaba ahí? En serio En serio Disparó de la nada, ¿no? Bueno, no tengo ni una PEM Tengo, boludo Qué mierda Tiran una PEM Qué malote, boludo Uff, uff Viene el ACR atrás mío Me va a coger Desastre total Desastre total Uff, uff, uff Hay alguien ahí Me tiró una Uff, no, no No, no No le dio ni un tiro Qué arma de poronga Esto no tiene ni Ni cadencia Qué desastre Por Dios Terminé primero Qué desastre Qué desastre Me da vergüenza Subir este video Pero no me dejaban salir El respawn Era muy sorete Los tipos Bueno, gracias por lo visto Espero les haya gustado Aunque no creo Pero bueno Y adiós Chau